Quédate conmigo esta noche Que fluya en nuestra imaginación Bajo de esta luna creciente Que encienda nuestra gran pasión Sabes muy bien que me enloquece Tu cuerpo de diosa, tus muslos, tu piel Sabes muy bien que me estremece Tu cara preciosa, tus besos de miel Deja que dirija el pulso Que marque el ritmo de nuestro amor Deja libre el deseo Y turba tu cuerpo a perder la razón Quédate conmigo esta noche Que fluya en nuestra imaginación Bajo de esta luna creciente Que encienda nuestra gran pasión Sabes muy bien que me enloquece Tu cuerpo de diosa, tus muslos, tu piel Sabes muy bien que me estremece Tu cara preciosa, tus besos de miel Deja que dirija el pulso Que marque el ritmo de nuestro amor Deja libre el deseo Y turba tu cuerpo a perder la razón Música 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 Gracias por ver el video